El lunes, en la localidad de Aplau, el señor Ministro de Educación va a presidir un acto que es paralelo a nivel nacional, en el cual el Poder Ejecutivo, a través de las entidades tipo Foncodes, y en este caso a través de los núcleos ejecutores, compraron bienes para el sector educación y ahora estamos entregando. Entonces el lunes va a entregarse a los centros educativos de nivel inicial y nivel primario que están designados y seleccionados para la UGEL Castilla. Esa misma semana va a ocurrir lo propio para la UGEL Cayoma, en la siguiente semana es la Unión, y vamos a terminar hacia la tercera semana con entregas en Condesullos. En total va a distribuirse 4.300 juegos de uniformes, que en el caso de niñas es conjuntos de falda con blusa, calzado y, por supuesto, chompa, 1.800 aproximadamente juegos de, perdón, 3.000 y pico juegos de buzos, y 1.500 juegos o módulos de carpetas que se constituyen en mesas individuales y sillas. ¿Cuántas instituciones educativas se están entregando? Estamos entregando a 237 centros educativos de 47 distritos de las zonas más alejadas. ¿La población beneficia? Es el número de módulos que se entrega, que son 4.300, así es, el número de niños que se benefician. ¿El tema de la infraestructura lo están considerando? Porque hay muchos colegios que, tal vez, cuando hemos leído en algunas noticias, que no cuentan aún con la infraestructura adecuada, y suponemos que esta situación es más grave en la zona del también. Eso tiene que ver con otro programa, simplemente señalar de que nuestra institución en FONCODES, este año está interactuando con los municipios para, en los casos que sean necesarios, también atacar esta situación. Pero yo estoy en condiciones de afirmar que en el mundo rural, a través del FONCODES, el gobierno central y el Estado peruano han atendido mayoritariamente las necesidades en el mundo rural. No puedo decir lo mismo en el mundo urbano. ¿Estarían aptas, digamos, estas instituciones para iniciar el año escolar 1 de marzo? Yo entiendo que sí. No me corresponde responder esta pregunta. Creo que son los responsables, los directores de la OJEL, o el representante del Ministerio, el señor Gobernador también. Esta es una primera etapa. ¿Habrá otra segunda entrega? Por supuesto, es importante que señale que el 17 de febrero pasado se ha cerrado la convocatoria para el segundo concurso para pedir a las MIPES que presenten sus propuestas. Hemos recibido 508 sobres que en este momento han sido entregados a la sede central donde operan los núcleos ejecutores y en este momento los inspectores de los núcleos ejecutores están verificando los talleres de estas 508 MIPES. ¿Qué van a producir? Van a producir uniformes, usos que van a ser distribuidos, obviamente, en cuanto se termine la etapa de producción. Tenemos previsto que en los primeros días de abril debe comenzarse con la etapa de producción. Eso quiere decir que más o menos en unos 90 días hay un segundo lote que debe comenzar a ser entregado. ¿Sería similar al de esta entrega o mayor? Son 100 millones de soles que ha entregado el gobierno central a los núcleos ejecutores con la facilitación del fondo del FONCOES y que cubren a nivel nacional. Nosotros estimamos que va a ser una cantidad importante la que viene Arequipa, pero es importante señalar que gran parte de la producción de buses, calzados y uniformes están fluyendo hacia centros educativos de otros departamentos porque su nivel de pobreza así lo exige.